Música Todos los elementos que están sobre la mesa son los que utilizo para la fabricación de las cocinas. Utilizamos madera de zapán, que es una madera supremamente fina, es madera reciclada de las construcciones que se hacen en Santa Elena. Utilizamos todo lo que queda de ellos, lo recogemos y lo preparamos. Regularmente la base y las paredes son en el mismo zapán y son como la base para empezar a construir el fogón. Se le pueden dar muchas formas de acuerdo a la necesidad y para poder cambiar los estilos. Música Como pueden ver, Tenemos hoyas, tenemos todos los elementos de barro, los ladrillos, las tejas. En el 99% los elementos son todos fabricados por nosotros. Música Yo inicié en el tema de las artesanías hace año y medio. Como yo soy pintor al óleo y el tema mío en la pintura es costumbrista, donde manejo el tema de las tapias, puertas viejas, elementos antiguos, pues me pareció muy lindo lo que realiza un elienzo, llevarlo a la práctica con elementos que se puedan mostrar más y se puedan ver más y ser más naturales. Trato de que cada cocina tenga como su propia historia y sea un elemento completamente digital. Música Haciendo una completa desde un principio me demoró más o menos dos días. Cada cocina tiene más o menos 150 elementos, entre las diferentes piezas de madera, los fogones, las frutas, la leña, todo lo que utilizo para armarlo lo componen más o menos 160, 170 piezas y son diferentes en todos los roncos. Música